La ciudad de San Miguel de Tucumán hoy cumplió un nuevo año desde su traslado y emplazamiento en este lugar. Jornada en la que no hubo festejos y todo se limitó a un mensaje que el intendente de la capital envió a los medios. Hoy nuestra ciudad cumple 335 años de vida. Un 29 de septiembre de 1685, miles de tucumanos se trasladaron desde Ibatín a San Miguel de Tucumán y lo hicieron con mucha esperanza porque empezaban una nueva vida. Hoy en este contexto difícil por el que atravesamos debemos recrear los valores de aquellos vecinos, especialmente el de la solidaridad. Es por eso que lo convoco a todos ustedes a que en solidaridad luchemos juntos por este momento por el cual estamos atravesando.